Y la señorita Diana Sánchez. ¿Dónde? Este es... el noticiero. ¡Me muero! ¡Adelante con el noticiero! ¡Vamos con el video! ¡Vamos! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Al aire! Muy buenas noches nuevamente, Maruja de la Fuente. Tu conductora favorita. Estamos aquí, en este, tu noticiero de combate. Y María Conchita Alegre, la voz de la noticia. ¿Cómo? ¡Continúa! Mira, mira, ¿sabes qué? Mejor empieza tú porque yo no... ¿Qué tienes? ¿Qué es esto? María Conchita. ¡Qué vergüenza! Este es el colmo. No, 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 no puede ser. Nos van a levantar del aire, por favor. Comencemos, por favor. ¡Vamos, chicas, por favor! ¡Tengo que salir del aire! ¡Vamos, vamos! ¡Tu lesión es una farsa! Lo que pasa es que me tienes miedo. Fue lo que le dijo la ex-jugadora de bola y Natalia Málaga a su archi-enemiga Ana Mote. ¡Podrás tener una cara espantosa! ¡Ay, no! Pero no te tengo miedo, Chatanás. Ay, perdón. Digo, Chatanás. Fueron las plegarias que utilizaban las monjas. Muy bien, Chatanás. Chatanás, digo, María Conchita, dale. ¡Ay, con cirugía, cualquiera es bella! ¡Oh! ¡Uh! ¡No! Dijo la perdedora del concurso Miss Universo cuando le preguntaron por el triunfo de la nueva reina. ¡Claro, claro, claro! ¡Ay, qué linda! ¡Lárgate! ¡Uy, no! ¡Perdón! Hace tu vida lo que quieras. Vete fuera a llorar a otra parte. Fueron algunos de los éxitos de los hermanos J.P. ¡Qué linda! ¡Ay, ya! ¡Perdón! Son amigos, son pibis, son pibis. ¡Ah, basura! Aunque te duela, aquí me voy a quedar. Jamás podrás conmigo, maldita. ¡No! ¡Ay! Le dijo la ministra de Cultura a un parlamentario de la oposición. ¡Claro que sí! ¡Es cierto! Yerba mala, nunca muere. ¿Qué? Bueno, es uno de los dichos más usados en Latinoamérica. ¡Ah, eso es verdad! ¡Qué maravilla! ¡Tu marido! ¡Tu mantenido! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Y eso fue con José Monta. ¡Uy, eso no fue esto en los personales! ¡No le da la gana! ¡No le da la gana de trabajar nunca! ¡No, pues chocás a Ricky Mar! Es el tema que se tocará en el próximo programa de Laura Boto. ¡Ah, ya! ¡Mi novio sí trabaja! ¡No vive de mis negocios como el tuyo! ¡Oh! ¡Cómo a mi entra! ¡Au, Jarol! ¡Au, Jarol! ¡Bien dijo la gran Tula Rodríguez a Mariela Zanetti, refiriéndose a Farid Odeh! ¡Ah! Jarol, cierra las piernas, por favor. ¡No, no! ¡No! Continuamos entonces. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¡Ay, ya! Sí, súper bien. Espera, me voy a retocar. ¡Ah, la mierda! ¿Dónde saca maquillaje? No, ¿de dónde saca maquillaje? Dios mío, otra vez. No, no, no. Estoy cansada de ti. Voy a renunciar. Es lo que dijo Alejandro Baigorria al conocido y famoso programa de entretenimiento, Combate. ¡Ah, la cinco, no, no, no! Bueno, bueno, estarás muy cansada, pero sabes que sin mí no eres nada. ¡Ah, le respondió Mario Hart! ¿Por qué no te callas, maldita sea? ¡Uy! Fue la frase más usada del 2013 para los cibernautas y rotular los clásicos memes que salen en Facebook. ¿Qué pasa? ¿Acaso perdiste la palabra? ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso no estaba previsto. ¿Qué pasó? No, cosas en vivo suceden, ¿ah? Lo que pasa es que es un temblor. Conocido, conocido como... No, un momento. Corte, un ratito. Retomamos desde ahí, ¿ah? Porque siempre me caen cosas, ¿ah? ¿Por qué me caen cosas? La gente... ¡Oye! ¡Ochinita! ¡Déjate una cosa, pues! ¡Vamos! La china tenía que ser la china. Era ya... ¿Qué pasa? Espérate un ratito, espérate. Fíjate, sí. A ver. Sala, sana, bolita de rana. Maldito sea, ya. ¿Qué pasa, perdiste? Estoy bien, no te preocupes. ¿Por qué acaso, ah? No me dolió. Se está cayendo el canal. Momento. Es que no vende tu programa, no vende. ¿Qué pasa, acaso perdiste la paciencia? Deben ser los años. Cuida, 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 cuida. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Le quedaron los conductores de combate a la reina madre. Ah, ya. Reina, quisiste ser, pero no pudiste. Te sacaron. Fue la respuesta de la actual Miss Perú a quien quedó en segundo lugar. No necesito corona para brillar. Ni llorar para que me hagan caso como otras envidiosas. Yo soy el sol, le pese a quien le pese. Es uno de los diálogos de la obra. ¡Cuidado, cuidado! El Miss Universal. Mantén la postura. Ay, perdón, lo siento. Lo que pasa es que se están cayendo las cosas. Y puede ser mi último noticiero. Oh, tú sabes lo que pasó. Este joven, un homeo bajito, Mario Hart, sí lo conoce, ¿no? Pero, que bajen un poquito la música, porque este tema es un poco serio, necesitamos seriedad. Y me está dando calor, ya, me está dando calor. Está cayendo el ventilador. Noticia, noticia. Ya, ok. Dice que este joven tan pequeño y de baja estatura, Mario Hart, le dedicó hace unos días un rap a la señorita Sol del Perú, Michelle Soifer. Pero lo que él no sabía es que ella le respondió. Él le dijo lo siguiente, tú podrás ser la princesa porque yo soy el rey. Ella le dijo, sí, tú serás el rey de combate, pero yo reino a todo lugar donde voy. Esas fueron las palabras de Michelle Cybert al pequeño hombre. Pequeño, ¿y no estaba en él? Pequeño, sí, pequeño, curioso. ¿Todo eso pasó? ¿Todo eso pasó? ¿Todo eso sucedió? No, corta, 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 eso no estaba, eso no estaba. Ay, perdón. Eso no estaba. Esto no estaba escrito. Ah, no, sí estaba escrito, muy bien, check, muy bien. Sí, muy bien, estaba. Listo, este, este es el último, ¿no? Acá falta, falta, señor. Acá está ahí, mira, y apúrate, pues. Fuiste el paño de lágrimas del verano. ¿Qué? Uh, chileno. ¡Uy, no! Bueno, las palabras de Mario Hart a un conocido combatiente, po. De esta manera cerramos el noticiero, chicas, despídense. No, un momento. Bueno, este fue el de un noticiero favorito. Noticias de Último Minuto, Diana Sánchez y Michelle Salker. Muy pronto tendrán programa propio. Gracias a TV. Chao, chao, chao. Ya nos vemos, chao, chao. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver qué pasó. Bueno, mientras le siguen cayendo las...